Sí, buenos días. Muchas gracias a todos por su asistencia. Y con don Antonio Sosa, tenemos un pequeño detalle, reconocimiento. Primero por su colaboración desinteresada con esta fiesta, siempre que se le llama, está al pie del cañón, y es uno de los que apuesta para que esta feria no se pierda. Y otra, porque es el ganadero, mayor de edad, que sigue participando y sigue animando para que nuestras tradiciones no se pierdan. Buenos días. Sumarme a los agradecimientos del concejal de festejo, de Juan Martel. Agradecerle a toda la ciudadanía de Telde y de San Gregorio la participación de este año. Decirles que aunque han sido una fiesta sencilla, hemos querido que sea una fiesta llena de tradición, también de modernidad, y que aunque los tiempos que corren son tiempos distintos, vamos a llamarlos distintos, siempre es bueno salir a la calle para disfrutar un rato con los amigos, con los vecinos, y para que la convivencia, la convivencia pacífica, sea lo que una a la ciudadanía de Telde, y estoy segura que el año que viene las fiestas serán un poquito mejor. Gracias a todos. Gracias.